qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy les traigo un proyecto ya medio grande les enseñaré a hacer un tren con piezas lego ok es un poco clásico con muy pocas piezas pero elegante a la vez y bueno comencemos para la primera parte vamos a necesitar algo muy fundamental si es que queremos que nuestro tren funcione y también si tenemos las vías ok aquí están las vías para este tipo de trenes tengo lo que viene siendo la parte del motor que es lo que va a jalar a toda la... bueno es la cabeza de la locomotora que va a jalar todos los vagones que vamos a hacer en este caso le agregue esta pieza que la ponlo aquí porque se supone que aquí lleva la otra pieza que es curva a ver si la tengo a la mano no no la tengo a la mano pero es la otra pieza que es curva y esto lo agrego con la finalidad de que puede empujar dos dos vagones ya sea por delante o por detrás ya lo verán en otro vídeo pero bueno esta pieza es fundamental y como es un tren pequeño no es necesario que se le agregue otra otra pieza acá de llantas con estas con la pura base que viene siendo el motor es suficiente este se va a quedar tal cual ya que trae el cable y ahorita lo dejamos a un lado vamos a hacer lo que viene siendo el vagón que va a cargar donde vienen las pilas y bueno vamos a ver que piso vamos a utilizar para hacer la base vamos a utilizar lo que viene siendo estas pequeñas piezas nada más para la base y nos vamos a colocar así esta es una de 2 por 10 y le vamos a poner dos de estas azules respetando un bloque de estas arasias no estos podemos estar atrás de acá una vez que tengamos eso vamos a hacer lo que viene siendo como parte de los costados que prácticamente esta pieza pero vamos a utilizar una de estas después otra de estas las piezas y colocamos esta red y después esto lo colocamos acá y tendríamos lo que viene siendo como los costados después vamos a colocar esta pieza aquí nos tiene que quedar junto y se dan cuenta que nos queda un espacio volando digamos pero ahí es donde va a ir esta pieza esta es la importante porque es la que va a juntar más vagones entonces se van a unir ponemos una de cada lado y después esta pieza que es de 12 x 2 la colocamos aquí en el centro y tenemos que agregar dos a los lados y listo esta va a ser la base para todos los vagones que vamos a hacer ya que van a ver otros vídeos y sobre esto nada más va a cambiar el tamaño va a ser más chica más larga pero eso lo de menos ahora vamos a hacer lo que viene siendo la caja esta va a ser nuestra fuente de energía que va a ser la batería que es donde lleva las pilas no tengo para abrirlo pero bueno en serio es mejor que de una vez le pongamos pilas especiales listo he vuelto entonces hay que abrir esto con mucho cuidado listo y listo y hay que ponerle las pilas estas son las tejidas hay que ponerle las pilas este vídeo se va a hacer un poco largo por lo tanto lo voy a tener que dividir en dos partes también de la primera parte ok nos aseguramos que este mismo así y de este lado va a ser mejor y de este lado va a ser mejor y listo y listo ahora hay que volverlo a colocar en su posición global le ponemos esta pista y le aseguramos y listo una vez que tengamos eso ahora sí esta cajita tiene que ir así que se siente pesada ahí ya lo ponemos ya ya lo aprendí ya lo aprendí listo bueno le tenemos que poner una pieza de estas de aquí y esta otra pieza de acá y ahora vamos a dejar esto al lado y vamos a hacer otra pieza esta pieza la tienen que hacer bien porque es muy importante vamos a utilizar esta otra pieza de preferencia que no sea un cubo y después esta acá acá arriba colocamos van estas dos aquí arriba aquí es donde saldrá el cable entonces en este caso como va a ser un vagón pequeño necesita una salida de cable y esta la tendremos que colocar aquí así pero la ponemos al final después tenemos que cubrir esta caja como dios nos de entender aquí va a variar porque va a ser de las piezas que tengan yo hice una barbita esta pieza la ponemos aquí así si se dan cuenta voy a dejar una espiga de este lado y otra de este lado y listo y nos tiene que quedar esto ahorita vamos a poner otra pieza acá y bueno tenemos que volver a cubrir esto aquí está la bardita no la destruí para ahorrar más tiempo en este caso es muy sencilla la hice primero esta pequeñita aquí así y de preferencia pongan las antes de ensamblar todo para que no queden huecos y aquí se quedó con esta pieza este no lo voy a tapar porque es donde van a ver la luz si está prendido o apagado vamos a ver vuelvo con otra pieza en este caso ya está llegando hasta este extremo ensamblamos bien y con cuidado ah de acá ya va agarrando formas y por último en este caso teníamos esta pieza la colocamos aquí ah pero les dije algo importante me falta esta la ponemos aquí tenemos que traer la locomotora bueno la parte de la que lo comprean ya deben ser ensamblan solitas no lo voy a unir porque si no puede quedar sin dirección esto lo colocamos aquí así así sacando de que el cable que justo a este cablecito lo tratamos de pasar por acá por eso dije aquí tiene que quedar ahí pero no lo trabajo con piezas oscuras pero bueno después vamos a unir este aquí así con otra de estas piezas y otra igual aquí con las piezas que tengan aquí lo voy a cubrir con esta pieza no va a estar conectado entonces lo dejo así para eso no me cuesta el trabajo abrirlo y bueno hasta aquí llegó la primera parte de lo que viene siendo la locomotora y nos vemos en la siguiente parte que saldrá enseguida denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en el siguiente video sin más por construir bueno, seamos que construir pero nos vemos en el siguiente video